¡Eh! ¡Eh! ¡Tú eres! Muy lindo y pequeño bebé, eres tú Hay un día hermoso y el cielo es azul Vas a comer fuerte, vas a crecer De tus pañuelos yo me encargaré Y muy pronto vas a cantar Una canción, bebito Es mi bebé, está muy bien Hoy hay muchas cosas que hacer Es mi bebé, lo cuidaré El sol brillará para él Y al nacer contigo estaré Te cuidaré y te daré mi amor En un cochecito, un paseo darás Y muchas palabras tú pronto dirás Con todo este amor, tú muy bien estarás Es mi bebé, está muy bien Hoy hay muchas cosas que hacer Es mi bebé, lo cuidaré El sol brillará Es mi bebé, lo cuidaré Es mi bebé, está muy bien Hoy hay muchas cosas que hacer Es mi bebé, lo cuidaré El sol brillará Ahora eres la hermana mayor Ya eres la hermana mayor Hola amigos Creo que tus amigos llegaron a tiempo ¿A tiempo para qué? Bueno, mientras la mamá de Molly descansa Llevaba a la hermana mayor a conocer al bebé ¿Podemos ir? ¿Quiero ver el nuevo bebé? ¿Estás de acuerdo, hermana mayor? ¿Quieren venir a ver al bebé? ¡Genial! ¡Vengan! Disculpe No, disculpe usted ¡Miren cuántos bebés! Son muy tiernos ¿Cuál de ellos es, Molly? No estoy segura Chicos, vengan por aquí Muy bien, hermana mayor Siéntate aquí Bien ¿Lavaste tus manos? Ajá Acabo de lavarlas ¿De acuerdo? Molly Quiero que conozcas a tu nueva hermana menor ¡Es una niñita! Aquí la tienes Oh, ¿la tienes? Eso es, con los dos brazos Hola, hermanita ¿Cómo se llama? ¿Su nombre? Es Mía Hola, pequeña Mía Qué hermoso nombre Mía Molly y Mía Mía Así es Soy tu hermana mayor Soy Molly Creo que a ella le gusta el sonido de tu voz, Molly Oh, Mía Oh, oh Vas a estar bien, Mía Mi bebé no llores más Esta canción de Kun escucharás Tu hermana mayor soy yo Ya cierra tus ojos y duerme, mi amor Te quiero, Mía Mía ¡Mía! Mía 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 Nos